al frente para evitar esto. Ya la semana pasada detectaron a un hombre que iba saliendo del lugar con placas de bronce que se estaba llevando del cementerio. Entonces, dice, lo que estuvieron optando por hacer es cuando sale la gente tratar de revisarle las mochilas para evitar que esto esté sucediendo. Según la información que nos dieron es que, bueno, todo esto está ya en manos de la policía, de la jurisdicción que es de la CEPTA, para poder trabajar mejor en el lugar. Que tienen estos inconvenientes muy seguidos y que inclusive de noche el problema que tienen es que por una de las laterales del cementerio, que es por la calle que da a la misma calle de accidentes viales, trepan por ese lado, dice, ingresan de noche, sacan placas y ahora están haciendo, digamos, un mayor control de esta situación. La semana pasada, dice, que fue cuando intentaron robarle las placas y pudieron detectarlo. Las placas están en su poder, pero están, digamos, a la espera de qué medidas se van a tomar por parte del personal policial, porque lo que ellos dicen es que, o consideran, que hay alguien que las compra, por eso es que está abundando con un poco más de repetición, o sea, más rápido están tratando de robar estas placas y ellos dicen que es porque alguien las está comprando y por eso es que quieren que se siga trabajando en el lugar. Es un tema el metal en estos momentos. Lo vi en Buenos Aires que están robando hasta los porteros. Se dieron cuenta de eso, que están robando los porteros de los edificios. Entiendo yo que es todo para aprovechar el metal, venderlo y todo lo demás. Bueno, imagínate acá las placas en un lugar donde... Claro, de noche, ¿quién va a estar allí adentro? Y bueno, a los ladrones no les importa nada. Se meten y sacan absolutamente todo. ¡Sali, llorona, no sufras más! Exacto, y bueno, y las placas de bronce que son las primeras que se llevan. Y después vas a ver que como entran de noche a veces se confunden porque uno viene a la mañana y se topa con que las otras placas están ahí, pero las de bronce son las que se llevan. Y justamente consideran ellos que es porque puede haber alguien que las está comprando para fundirlas, quién sabe. No, no, es que evidentemente eso se vende. Se vende y claramente alguien está pagando buen precio, entiendo yo. No tengo idea. Fíjate, esos son los videos de las cámaras de seguridad de Buenos Aires. Es increíble realmente. Estás hablando de avenidas, lugares de muchísima concurrencia que ya no les queda otra. Es más, vio uno en un edificio, en un cartelito que ponían con otro sistema para llamar a los departamentos, ¿no? Porque ya cambiarlo al... Ahí está, ah, con el papelito. Ahí está, han puesto el papelito porque la tapa ya se la habían robado. Algo que no estábamos acostumbrados a ver. No, no, es impresionante. Ahí le pusieron una hoja de papel y bueno, ahí están los botoncitos de cada uno de los departamentos. Increíble, increíble realmente. Bueno, acá no tenemos tantos edificios, pero acá sí se roban las placas del cementerio. Y las perillas. Y las puertas también. Sí, también. Bueno, Cande, a nosotros han llegado de oyentes, ¿no? Muchos oyentes que renegaban de esto. Sí, bueno, y justamente fue por eso que llegaron los mensajes. Nos llegamos al lugar y dicen que el problema es este, que cada vez es más las placas que se están robando. Si bien ellos cuando salen por la puerta de ingreso los detectan, a veces de noche saltan por los laterales del cementerio y eso es lo que, bueno, también genera que desaparezcan placas de algunas personas. Y cuando vienen por ahí las familias a ver a sus difuntos, a sus difuntos, es donde se topan con que falta la placa. A veces llegan, vienen y reclaman, bueno, en el ingreso, que es donde está el personal trabajando. Ellos tienen de por sí placas ahí. Entonces se las muestran a ver si es alguno de esos nombres de esas personas para colocar nuevamente la placa. Y si no, bueno, es a la espera de saber si se las llevaron estas personas que las roban y la policía para ver si puede encontrarla. ¿Y a qué hora se empiezan a escuchar? No, no son ningunos fantasmas, Roberto. Son ladrones. ¿Qué te digo eso? No, no, ladrones. Ladrones que van y que roban las cosas. ¿Te acordás que en una oportunidad pedían que se ponga sereno? ¿Te acordás? ¿Te recordás eso? Sí, pero es muy grande el cementerio. El cementerio es gigante. Es muy grande. Ponés un sereno acá en el ingreso y... No, no hay que ir tampoco hasta lo último. No, aparte el sereno va a estar acá. Claro. ¿Quién se va a ir a estar recorriendo el cementerio a la noche? Sí, sí. Tiene que poner un montón de gente, además. Salubre. ¿Cómo insalubre? Claro, imagínate. No puede ser una sola persona tampoco. No, aparte hay gente que... Tiene que ser muy valiente. La pasó mal, sí. Hay gente que ha trabajado de noche y que la ha pasado mal. Sí, sí, sí. No, no, no. No es para calor. No. Nada que ver. Gracias, Kanda. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Vamos, Moni. Confortshop es una tienda online de colchones y son bien con el objetivo...